Mi pregunta es, vos dijiste, no me arrepiento, contame el día posterior, sin hablar de lo que pasó, que vos después saliste al aire, que te cruzaste con Mazola, que hablaron todo, te levantaste, estabas en tu casa, o estaba Andrea, o te enfrentaste a los nenes, el día posterior a lo que pasó, o leyendo el diario, o viendo la televisión, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Es decir, y perdón por la palabra, ¿qué boludo? ¿Qué nos pasó? ¿Qué locura? ¿Qué fue lo primero que se te vino? ¿Qué vergüenza? No, vergüenza no. ¿Qué locura? Seguro, lo primero. ¿Qué boludo también? ¿Para qué? ¿Para qué? Y después, ya está, me la banqué. Salí al aire porque creí necesario salir al aire, pero después se escandalizaban todos como si nadie se hubiera peleado nunca en su vida. Coincido. No era momento para decir nada, ni para decir esto que estoy diciendo hoy, con distancia de un año casi. Estaba todo muy caliente en su momento. Pero acá como si nadie se calentara jugando al fútbol. Todos nos calentamos. La verdad que estuvo mal, la gente dice, no, qué mal ejemplo. Yo tengo ese ejemplo para mis hijos, yo me sentí mal por mis hijos que estaban mirando la tele, no por los hijos de los demás. ¿Hablaste con ellos después? ¿Se sentó papá a hablar con ellos? No. ¿O Andrea le explicó? No, no, creo que Andrea tampoco. Hablamos de que estaba mal lo que había hecho papá porque no podía jugar. Cuando veían, ¿por qué no jugás? Y bueno, ¿te acordás la otra vez que me peleé en la cancha? Bueno, ¿viste? Por eso no puedo jugar.